El proyecto desarrollo integral de tratamiento de aguas residuales con la reutilización de los subproductos generados nace de la aplicación científica y tecnológica a este tipo de procesos, en este caso específico es al tratamiento de aguas residuales. Debido a la necesidad de tratar estas aguas en el estado, ya que actualmente no se tienen sistemas eficientes en el tratamiento de las mismas. Los beneficios de este proyecto son la generación de aguas tratadas que pueden ser reutilizadas dentro de proyectos productivos, así también como los lodos y la generación de gas metano que puede ser aprovechado en la generación de energía eléctrica. Todos estos subproductos se enfocan a las granjas integrales sustentables que generan riqueza, alimentos de calidad para la sociedad, así como empleos dignos y salud para la sociedad. Para mí, estar dentro de la final de esta convocatoria significa compromiso.